¿Qué te traigo en tu nombre? Me quieren agitar, me visitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Mi adicto al volcar, el fruto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah Yeah Yo ya estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te vienes en la cama, que los viajantes se van a alasar Mamita, por favor no me haces rima Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una ruca, palabras no me tocan y adentro hay un lugar Y mi corazón va a estallar, yo quiero estar tranquilo Es mi situación, nada es solazón Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Oh, 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 oh Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Dicen, Juan You say you wanted to, ah Ahora tú no me das nada Y siento tocar que pensarte desnuda Me tienes, Juan Rapeando en tu nombre Bebeando peruda Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar ¡Mamita!